Sin dignidad, la identidad se borra. Laura Gilembra. Con la venia, diputado presidente, pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, el Internet se convirtió en un fenómeno global que cambió al mundo y que ahora influye en casi todos los ámbitos de la sociedad. Permitió comunicarse al ser humano sin ninguna barrera. Se volvió el canal de comunicación visual y auditiva, sin importar la distancia ni el lenguaje. Las redes sociales han tenido un gran impacto en el mundo. Con la pandemia, el uso de Internet se volvió una necesidad en todos los ámbitos. Lo que dejó ver el retraso que México tiene en la creación de políticas y reglas en materia de conectividad, por lo que debemos reforzar las leyes en este sentido. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por Medio del Manual sobre los Delitos Relacionados con la Identidad define el hurto de identidad como la obtención de datos por una persona que pertenece a otra, por la cual se hace pasar. Un elemento es obtener la información y otro el de hacerse pasar por la víctima. Este delito debe castigar los actos punibles en que la identidad es el blanco, ya que se considera como un fraude. Los datos personales podrían ser un recurso útil si su propiedad estuviera mejor regulada, lo que permite que personas con mala fe roben los datos de otras personas en las redes sociales, creando perfiles falsos y enviando mensajes, solicitando dinero, haciendo amenazas, simulando secuestros, ofreciendo trabajos que no existen para estafar a las personas necesitadas. Se han comprobado casos en donde la creación de perfiles falsos se han usado para contactar a personas que posteriormente son víctimas de secuestro o trata. Dada la gran cantidad de delitos que se han cometido por medio de la usurpación de identidad, es necesario que tomemos medidas a nivel nacional por el uso de redes sociales, ya que los delincuentes y las víctimas pueden encontrarse desde cualquier parte del mundo. Por lo que es necesario que se contemplen más formas de delitos informáticos en el Código Penal. Por lo anterior, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo al Código Penal Federal y se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales. Capítulo 6 bis, suplantación de identidad en el artículo 249 bis. Se menciona que cualquier persona que se haga pasar por otra se le impondrá de tres a seis años de prisión y multa de 500 a 1.500 sumas y se define cuáles son los datos de identidad personales. Artículo 249 tercero, al delito de suplantación de identidad se impondrán penas a quienes otorguen su consentimiento para que asuma, utilice o suplente su identidad, datos personales, informes, documentos o imagen pública con fines ilícitos. Se valga de la homonimia, se aproveche del parecido físico y transfiera o posea sin autorización datos identificativos de otra persona con la finalidad de cometer o posibilitar la comisión de un delito. Artículo 249, cáter. Se establece que delitos serán considerados como delito digital y que se castigará de dos años de prisión y multa de 200 a 400 sumas y la representación del daño causado. Artículo 249, quinquies. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando el sujeto activo cometa el ilícito en contra de personas físicas o jurídicas que ejerzan función o servicio público. El sujeto que tenga conocimientos técnicos o profesionales en materia de informática, sistemas computacionales, telemáticos a fin. Artículo 249, cesties. Los delitos serán perseguidos por querella de parte ofendida o legítimo representante. Artículo 249, cesties. Las personas previstas se impondrán con independencia de las que correspondan con la comisión de otros delitos. Para el Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforma el artículo 167, causas de procedencia. Se incorpora una fracción 7 e incorporando la suplantación de identidad previsto en los artículos 249 bis, 249 tercero y 249 cáter y se recorre la fracción anterior a la fracción 8. Compañeras y compañeros diputados, los invito a que nos sumemos a esta iniciativa que vendrá a beneficiar a toda la ciudadanía. Es cuanto, diputado presidente. La fracción de la Código Nacional de Procedimientos Penales La fracción de la Código Nacional de Procedimientos Penales La fracción de la Código Nacional de Procedimientos Penales La fracción de la Código Nacional de Procedimientos Penales La fracción de la Código Nacional de Procedimientos Penales La fracción de la Código Nacional de Procedimientos Penales La fracción de la Código Nacional de Procedimientos Penales